Para los amantes de los carros grandes, de los carros bonitos, mira lo que nos hemos encontrado aquí. Un G8 Scania 410 Turismo San Francisco Oriental. Este carro, ¿saben por qué? Me encanta y me fascina. Porque es un carro 100% amazónico, sí, sí. Este carro es amazónico y es el primer G8 de la Amazonía ecuatoriana. Y es, como tiene que ser, 100% amazónico de la ciudad del Puyo, Turismo San Francisco, mira la belleza. Pero no es porque sea amazónico ni por el cariño que le tengo a la Amazonía, pero dime tú que no le conviene el color. El color es espectacular, mira. El corte de pintura es una cosa, pero como tiene que ser. Estamos aquí en la Guagrio, mira, limpiecito, aritos pulidos. Hombre, eso sí te aseguro que no viene de casa, esos son puestos por el dueño. Listo para salir de viaje. Bien cuidadito, bien mimadito, bien pulidito como tiene que ser. Este es el nuevo G8, ¿no? Lo habíamos visto ya, pero este es, hemos venido al lago. Y mira, el primer G8 amazónico, o sea, que es 100% amazónico. Este es de la provincia de Pastaza, del Puyo, 100% amazónico. Vamos a ver las bodegas, mira. Este es el Paradiso 1200 G8. Mira esas bodegas, espaciosas para meter ahí toda la... Ah, mira, ahorita que veo las bodegas, esto es diferente al G7. Aquí en las bodegas también hay cosas diferentes. Por ejemplo, esto de aquí, no sé si será original. La caja de herramientas que viene aquí colgada. En el anterior venía aquí abajo. Y vamos a ver ese motor saco, que es un 410. Caja de baterías, fusible, el desconectador. Mira ese motor, ¿ah? Como tiene que ser. 410 de Scania. Lo que sí hay que hacer es templar esa banda. ¿Sí ven? La bandita está de templarla. Y vamos a conocerlo por dentro. Porque por dentro... Pero dígame, sí o no, que el corte de pintura es totalmente diferente. Bueno, y como tenemos la llave, abrimos. Mira, ábrete puerta. Si ves, queremos agradecerle a don Fausto Prieto. Sí, sí, Fausto Prieto, dueño de la unidad. Que nos ha permitido venir a conocer su bus. Lo estamos grabando de día. Mira, esto es lo nuevo, ¿no? Esto es lo diferente. Este es un Scania 410. Volante de madera. El tablero digital. Totalmente digital. Ya no es analógico como era el otro. ¿Se acuerdan? El otro venía aquí una pantallita. Y este es el servicio ejecutivo. Ahorita vamos a preguntar, ¿qué rutas cubre este carro? Pero este es el servicio ejecutivo. Mira, pantalla. Y vamos a... Oh, no. Por dentro sí es un bellezón este carro. La verdad, hay que reconocer las cosas como son. Lo que más me gusta. Los cinturones. Vea. Tres puntos. Seguridad ante todo. Cuando te subas a un bus de estos y te sientes aquí, recuerda que esto no te estorba. Esto te salva la vida. En caso de un accidente, ese cinturón salva tu vida. Porque estos carros cuando vuelcan, cuando tienen un percance, la gente sale por las ventanas. Y al salir por las ventanas, es cuando marcas calavera. Te vas amputando. Ah, el baño ha estado abierto. Ha abierto. Vea. Urinario de caballeros. Urinario de damas. Urinario. Recuerda cuando viajes en estos buses. Migicho, empleado del pueblo. Cuando viajes en estos buses. Estos buses están diseñados para viajes largos. Pero los urinarios son esos, solo urinarios. Si tú haces aquí del 2 o haces popó, esto hace que el olor se encierre. Como el motor va justo debajo del baño, ¿qué pasa? El depósito se calienta y el olor sale. Y lo que sea es un viaje placentero y cómodo, se convierte en un viaje que se daña. Por eso esto es urinario. Y recuerda, caballero. Para y apunta. Ahí apunta. Apunta. Porque si salpicas todo, pasa lo mismo. El motor calienta esta cabina de acá atrás. Y el viaje se vuelve incómodo. Vamos a probar. Vea. ¿Y saben qué es lo mejor de todo? Que gracias al dueño tenemos permiso de manejarlo. Y lo vamos a manejar. Sí, sí, sí. Vamos a manejar un Marco Polo G8 con Scania 410. Recuerda, cuando viajes en estos buses, que es un servicio ejecutivo, oye, los chicles no van aquí, no van aquí, no van ahí, van aquí. La basura no va aquí, no va aquí, no va aquí, aquí, no, aquí no, va aquí. ¿Sabes por qué? Porque el derecho, el pagar un pasaje no te da derecho a destruir el bus, no te da derecho a eso. ¿Sabes qué pasa? La tripulación pasa más de tres horas cada viaje limpiando para que el carro esté así como está ahorita, mire. Impoluto, ve. Es unos zapatos de cuero me encontré aquí. Si uno se encuentra teléfonos, de todo en estos carros. Así que vamos a cuidarlo, vamos a mimarlo, porque mira qué belleza. ¿Y sabes qué es este carro? Amazónico, de la Amazonía Ecuatoriana. Uno de los primeros G8 que vino al Ecuador y pertenece a una empresa 100% amazónica de pastaza, el Puyo. Mococha la empresa, vamos ahí. Mira. Y me da gusto y me da cariño verlo, lo cuidado y lo mimado que está. Vamos a verlo por fuera de nuevo. Así que mira que no es bonito el carro. O sea, el corte es espectacular. O sea, la línea del coche es espectacular. Pero el sitio donde lo estamos grabando es más espectacular todavía. Porque estamos justo aquí en la ciudad del Aguagrio. Porque este es el recorrido que hacen estos carros. Estos carros ejecutivos de la San Francisco solo tienen un recorrido y vamos a conocerlo hoy. Bueno, mira, estamos aquí en el lago, si ves. El majestuoso puente, si ves. Este es el puente del lago que une cuando vienes del coca al Aguagrio. Y aquí estamos grabando, si ves. Dime tú qué te parece este espectáculo de G8. La combinación, el corte de pintura. Lo espectacular que está por dentro. Don Fausto, gracias por permitirme. Primero, grabar su bus. Segundo, conducir su bus. Tercero, voy a ser de oficial en este bus. Sí, sí, voy a volver a mis tiempos de antes. Porque lo más importante en un bus no es el que conduce. Sino el trato que le das al pasajero. Y para eso tienes que tener paciencia, calma y sobre todo amor a tu trabajo. Y tener un bus así, eso es amor a tu trabajo. Sino el trato que le das al pasajero.